Sí, es mucha nostalgia, muy triste y a ver, voy a pasar seguramente unos días de luto por esta derrota porque soy una persona ganadora. Así se despidió Brian Ruiz del fútbol nacional. Entiendo que es parte del fútbol y yo lo he iniciado hace muchos años, 2003, una carrera en primera división que hoy termina y la verdad es solo agradecer al fútbol por todo lo que me ha dado en campeonato nacional y también en el nivel internacional. Ahora el volante analiza si realmente viajará con el equipo a Honduras para jugar la final de liga con Kakáf contra la Olimpia. Vamos a ver eso pues, el cuerpo técnico y yo tomaremos la decisión y obviamente es una final y hay que contar con todos los jugadores, dar el mejor esfuerzo y ya hablaremos a ver cuál es el planteamiento del puesto para ese partido. Brian no viajó a ningún otro partido de este torneo, por lo que esta vez también podría ausentarse. Es difícil en estos momentos, pero disculpas por no darles otro torneo este año, pero agradecerles también todo el apoyo de mi carrera y que las semanas que faltan aquí pues voy a dar todo lo posible para que juntos podamos celebrar un título al final de este año. Los Manudos jugarán el 26 de octubre este primer juego ante los Catrachos.